Aquí en Cartagena de India, nace la cumbia colombiana. Música La cumbia buena, baile la muchacho. Que prendan la vela y no den barato. Que prendan la vela y no den barato. Bailemos la cumbia, esta cumbia buena. Bailemos la cumbia, esta cumbia buena. Música Música Que bonito, baila César Castro. Y viene Calixto, no le des barato. Y viene Calixto, no le des barato. Bailemos la cumbia, esta cumbia buena. Bailemos la cumbia, esta cumbia buena. Música Bota la cumbia, bota. Música 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 Música